Concentré pensando en ti, volaron las palomas del milagro y escucha dulce bien lo que escribí Era en una playa de mi tierra tan ferida, a la orilla del mar Era que allí estaba celebrándose una gira Debajo de un palmar, era que estabas preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar ¡Eso fue increíble! ¡Wow! Muy bien! Yo nunca lo sé en el estuario. Yo nunca lo sé en el Mariachi . ¡No he truthfully! ¡Te구en como un clásico! Aya haroun No, no, no.